Bueno, ahora vamos a comparar los dulces a esta tienda, gustos y gustitos, cafetería y pastelería. Bueno, me voy a comer acá un empanar que me moría, porque allá no existe. ¿Dónde están las empanadas? Mira qué lindo. A ver, a ver, a ver, acá estamos. Y bueno, los sándwiches casi como todos. Qué rico, mira esta de acá para llevártelo. Y acá está el chancho, el pavo y las empanaditas. A ver, voy a pedir.